Yo soy la luz Yo soy la luz Soy el camino Yo soy el Cristo salvador Venga de mí Almas perdidas Que soy la fuente de la vida Yo soy aquel Aquel que murió por ti Para darte la felicidad No pienses más Y el tiempo ya está Cristo viene pronto Correado Yo soy la luz Soy el camino Yo soy el Cristo salvador Venga de mí Almas perdidas Que soy la fuente De la vida Yo soy la luz Soy el camino Yo soy el Cristo salvador Venga de mí Almas perdidas Que soy la fuente de la vida Mi corazón Te entrego a ti Mi Señor Para que lo guíes con amor Mi corazón Te entrego a ti Mi Señor Para que lo caiga en tentación Yo soy la luz Yo soy la luz Soy el camino Yo soy el Cristo salvador Vengan a mí Almas perdidas Que soy la fuente de la vida Yo soy aquel Aquel que murió por ti Para darte la felicidad No pienses más No pienses más Es tiempo ya Cristo viene pronto Correado Yo soy la luz Soy el camino Yo soy el Cristo salvador Vengan a mí Almas perdidas Que soy la fuente De la vida Yo soy la luz Soy el camino Yo soy el Cristo salvador Vengan a mí Almas perdidas Que soy la fuente De la vida Mi corazón Te entrego a ti Mi Señor Para que lo guíes con amor Mi corazón Te entrego a ti Mi Señor Para que no caiga en tentación Yo soy la luz Yo soy el camino Yo soy el Cristo salvador Vengan a mí Almas perdidas Que soy la fuente de la vida Yo soy la luz Soy el camino Yo soy el Cristo salvador Vengan a mí Vengan a mí Almas perdidas Que soy la fuente De la vida Yo soy la luz Soy el camino Yo soy el Cristo salvador